Permite mentir, que no me deja mentir. Aunque ella sí tiene dudas, ella dice siempre, ella es la de las dudas. Pero yo digo, no, tienes que ser positiva, tienes que tener fe. Ella me dice, siempre me sale con negativas y todo eso. Bueno, yo le invado eso, no le paro bola. Pero el pensamiento de ella, no me gusta de lo que ella, o sea. O sea, yo digo, tienes que creer, tienes que creer. Lo que no se ve, lo que tú no puedes ver, tú tienes que creer. Entonces, mire, pues como le digo, yo sé que ella es para mí. Pero el diablo está aquí deteniendo todo esto. Pero muy pronto, muy pronto, muy pronto vamos a levantarnos juntos. Porque yo sé que Dios nos va a levantar a los dos para mover naciones enteras. Y como le dije, yo no prometo nada, pero si Dios a mí me levanta, como le dije, yo solamente tengo en el pensamiento. Y Dios sabe. Si Dios quiere algo conmigo, que Dios me necesita que estoy, que Dios aquí estoy. Solo tome el casco, que yo voy a donde sea. Pero si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Eso siempre lo digo a él. Porque, le estaba diciendo, porque la Jessica también, bueno, ella también antes de conocerme a mí, ella era del mundo. Ella andaba del mundo, andaba en los servicios, en tantas cosas, etcétera, etcétera. Y mi hermano, mire Dios de dónde le sacó. Y ella ahora sí cambió, ha cambiado. No digo que ha cambiado del 100%, pero ha cambiado lo que yo era antes, ella mismo dice. Y yo también se lo conozco. Ella ha cambiado bastante.